Estamos en el bosque de Morelos y tenemos un Neolentinus, localmente conocido como el hongo de trueno. Y puedes ver, ahorita el bosque está bastante seco, estamos al fin de las sequías y este es el único hongo comestible que sale en esta temporada. Y lo vamos a ver en un poco más de un detalle. Puedes ver que está descomponiendo la madera de pino y pues ya se ve bien descompuesta. De hecho, parece que fue una descomposición más de la celulosa porque se ve que todavía tiene mucha lignina esta madera por la fuerza que tenga. Pero ahí vamos a ver qué pedo con el Neolentinus. De hecho, voy a agarrar así. Para poder ver un poco más el detalle. Esta belleza. Increíble.